Luchando por su vida se encuentra en un centro médico de Valledupar, Ariel Enrique Guillén, de 25 años, luego de ser herido en tres oportunidades con arma de fuego en un hecho sicarial registrado en el barrio Nuevo Milenio. Esta persona es conocida como El Tuerto. En horas de la mañana de este miércoles, un hombre fue atacado a tiros por sujetos desconocidos en la manzana B, casa 72 del barrio Nuevo Milenio, en Valledupar. La víctima resultó gravemente herida y fue trasladada al Hospital Eduardo Arredondo Daza C. de San Martín para recibir atención médica. Se trata de Ariel Enrique Guillén Carey, de 25 años, conocido en el sector con el alias del Tuerto, quien recibió una herida en la cabeza comprometiendo parte de la región facial y cuello y una herida en la región nasal y otra más en la tórax posterior derecho. Según lo manifestado por la madre de la víctima, su hijo se encontraba en el barrio Nuevo Milenio, siendo sorprendido por un particular, quien sin mediar palabra accionó el arma de fuego y luego huyó del lugar sin ser identificado por nadie, a pesar de haber sucedido a las 10 de la mañana aproximadamente. CNS Valledupar conoció que alias El Tuerto registra notaciones policiales por hurto, homicidio, fuga de presos, tráfico de estupefacientes y para el momento tenía detención domiciliaria. Recientemente había sufrido otro atentado en el que recibió varios machetazos. Las autoridades policiales iniciaron las investigaciones para esclarecer el caso y determinar si el sujeto fue atacado por un ajuste de cuentas. Ponga su vehículo en manos expertas. Taller Car Servi. Mecánica en general, latonería, pintura, electricidad, overhaul. Carrera 6, número 2096. Estamos ubicados en Carrera 6, número 2096, Barrio San Jorge, Valledupar. Taller Car Servi.